a ver, deja vu, no ratacrack, no, este también tiene esta camisa weon, expulsar, no, esta muy difícil, pensé que, pensé que iba a ser a la primera weon, bueno y para que wep, venga, 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 culi, cagados, que, no es que no están viendo el directo, que, para que hijueputas entran a la escuadra, si saben que no tienen la camisa, para que hijueputas, pero que castroso ustedes, no, y este que, feo, no, esa gente tan fea que está ingresando, parce, no, no, está muy difícil, chicos, está complicado, no, está muy difícil, hermano, este como viste, parce, para un, no, muy gracioso, pues, bobo, hijueputa, muy gracioso, que ese y me mata, ja, 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 soy re gracioso, amigo, soy re troll, amigo, y lo que es un bobo, es un tonto, mira, soy un troll, y me llamo permata, soy un bobo, hijueputa, hijueputa tan bobo, hombre, que me empiezas como rabiecita, hombre, la gente que se quiere pasar como de graciosa, como que, yo soy re troll, y dicen, no, vamos, pana, entonces, me da como, como estrés, parce, a ver, por acá, González, ay, no, 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 pero es que, pues, Steven, ¿qué? si no tienen la camisa, no ingresen, por favor, yo sé que esto, me van a sacar un boleo de TikTok, Mr. Steven, el deshumilde, Mr. Steven, no tiene humildad, chicos, estamos haciendo una dinámica, por favor, por favor, o sea, pues, respeten la dinámica, hueón, o sea, no, es que va a ser muy difícil, marica, va a ser extremadamente difícil, ¿va a tocar qué? que ingresen, a ver, vale, me gustó el outfit de este, es esta chimba, vale, vamos a mandarle el pase porque no tiene el pase, me gustó su outfit, acepta rápido ahí, a ver, mándame el susurro, mándame el susurro en el acto, mándame el susurro, M-D-E-F-K, mándame el susurro, mándame el susurro ahí al corte, va a ser Sánchez y entra en todo lado, qué pereza, y otra vez usted, y otra vez usted, Jesús, no se cansa, no se cansa de chimbear la vida, no se cansa de poner el directo en velocidad rápida y entrar de primero, no se cansa, Jesús, campero, porque nomás sos un campero, mira, mírate tu skin, te crees insano con ese puto gorrito que parece que tu eres un pene en la cabeza, eso que tiene ahí parece que tu eres un pene, tienes un pene en la cabeza, ¿no? y mira como bailas, como una marica, porque eres un puto campero, se va a chimbear, ¿y vos qué también? ¡Bien! ¡Ay, pura meja que, parce, va a ser que, que lo saque del clan de mi hermano, además voy a llamar a Tatán, para que estar chimbeando, a ver, Tatán, a ver, lo voy a llamar y le voy a decir que lo saque del clan por andar chimbeando, porque no tiene la camisa, ¿para qué ingresa a la escuadra, weón? ¿para qué entra? ¡Oye, oye! ¡Oye, Tatán! ¡Ve, sacame a pura meja del clan! ¡Saca, saca pura meja del clan que está chimbeando aquí en mi directo! ¡Sácalo, saca la mierda! ¡Bien! ¡Listo! A ver, bobote, hijueputa, este es otro tonto, ¡no, parce! A ver, por favor, muchachos, si no tienen la camisa, no ingresen, que aquí nos vamos a echar toda la hijueputa directo con horrea sacando yo gente, quiero una escuadra que tenga la puta camisa de mierda, a ver, la voy a volver a crear, la voy a volver a crear, a ver, la voy a volver a crear, colgo de escuadra, así que, bueno, chicos, los que sean nuevos por aquí, muchas gracias a todos los que están disfrutando, el directico para SodaPro y para Cacha, muchas gracias por el superchat, Steven, apuesto 100 dólares a que no encuentras ni a uno, y saludos, no, 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 yo sé que sí lo podemos encontrar, ¡ay, otra vez usted gonorrea, otra vez usted, parce, usted no se cansa de chimbear la vida, Jesús! Usted sabe que cada segundo que pasa aquí con su pene, con su pene clavado en la cabeza, usted sabe que cada segundo que pasa, cada segundo que pasa, usted aquí chimbeando, usted está perdiendo su rango, vaya juegue clasificatoria, vaya campeón en esas malparidas garitas, y por qué, bueno, y por qué hablas por texto, por qué no hablas, no, por qué no, por qué no, no, no hablas ahí, por qué no activas el micrófono, deja de hablar por texto, maricón, deje de chimbear, huevón, o es que su tío lo escucha y le abre la puerta y le mete ese pene que tiene clavado, ese pene que tiene clavado ahí en la cabeza, se lo mete de pronto, ¿no?, por si habla muy duro, hable, marica, tío, el micrófono, está chimbeando, pelado de mierda, que hue puta estrés, parce, se me casi chimbea, hueón, tío, donde vuelve a ingresar, hermano, le hago un reembolso, parce, te lo juro, a ver, ay, otra vez, parce, usted nos, ay, que estrés este tonto, parce, este es el, este es un tonto, parce, es un tonto, habla, habla, maricón, habla, pues, habla, pues, maricón, vos sos un tonto, vos sabes que vos no hiciste por error, vos sabes que tu mamá te iba a abortar y lo intentó cinco veces, y en una de esas le pegaron una patada en la barriga y por eso te salió la cara así, tonto, 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 que hue puta bobo, parce, pero, eh, hermano, ¿será que voy a encontrar a alguien, hueón?, ¿será que sí voy a encontrar a alguien, parce?, ¿sabes qué dicen?, ¿será que sí voy a encontrar a alguien?, ¿y este qué?, no, no, es muy difícil, hermano, oye, muchachos, los que apenas van llegando al directo, gente, estoy en búsqueda de una escuadra de gente que tenga esta camisa que yo tengo, está muy complicado, gonorrea, pero yo tengo la fe de que alguien tiene esta camisa, el que ingrese con esta camisa le voy a recargar diamantes, lo que me tiene estresado, Steven, nada, si no tienes la camisa, ¿para qué ingresas a la escuadra?, ¿qué?, papi, si no tienes la camisa, ¿para qué ingresas a la escuadra?, si quieres un pase élite, puedes irte a los vendidos streamers de Buya, que tienes que verte el directo por ahí unas 10 horas de seguidas, para que te regalen un puto pase de mierda, entonces, no, aquí no chingbé que aquí no, ahí aparecí en YouTube, puta, me voy a rendir, que no inviten, bueno, ay, parce, otra, ¿qué es la mierda? qué puto asco, parce, qué puto asco, ven Jesús, yo te hago una pregunta, vamos a hablar ya tranquilos, ya me sacaste la rabia, ya no hablas, porque si hablas duro, ese pene que tienes en la cabeza te lo meten, tu tío, listo, entonces vamos a hablar tranquilos y no, no me voy a estresar, ¿por qué, hijueputas?, ¿por qué, hijueputas entras tantas veces a la escuadra?, ¿por qué, hijueputas?, ¿ah?, decime, ¿qué, qué te ganas con eso?, ay, soy re gracioso, decime, ¿qué te ganas?, y también a ese tonto que llames que LFM, también ese tonto, a ver, ¿qué te ganas con eso?, ay, sí, le hago emotes a este idiota, ay, sí, le hago emotes, ay, sí, soy re gracioso, uy, qué fastidio, ¿sabe qué, huevón?, ¿sabe qué?, ¿sabe qué, gonorrea?, qué estrés, parce, qué estrés, hermano, es que tengo unas ganas de meterle 7-0 a este hijueputa, pero es que eso es lo que él quiere, entonces le estoy dando lo que él, cállate vos, que vos como no estoy hablando, ve, maricón, maricón, ve, maricón, eso es lo que vos querés, ¿no?, que yo te meta la poronga, que te meta la poronga en un puto pvp, ¿no?, para que dejes de estar chimbiando, ¿cómo bloqueo a alguien, gente?, 7-0 meto con los, ¿por qué no hablas?, activa el micrófono, maricón, activa el micro, ¿por qué no activas el micro?, maricón, cierto que es lo que él quiere, ¿no?, no le demos pvp a esta mierda, pero es que tengo unas ganas de partirle el culo, mano, es que se los juro que tengo unas ganas de partirle el culo a esta hijueputa por canzón, mano, por canzón, esa hijueputa es un canzón de mierda, que estrés, huevón, reembolso, es que vamos a reembolsarles a piroa cuenta, a ver, muchachos, si ustedes de pronto, no, no estoy diciendo que reembolsen ustedes, pero si de pronto, tienen ahí una tarjeta ahí viñada, o de pronto ahí, hacen una recarga ahí, y no quieren recargar en sí, sino que recargan, y después cancelan la recarga, y es porque no quieren recargar, pues aquí está esta ID, ¿no?, mi momento ha llegado, para mantener siendo que lo hagan, pero bueno, si quieren hacerlo, ahí está una ID, que bueno, un reembolso chimba, de los buenos, pues por si quieren, ¿no?, por si quieren, puta rata de mierda, mano B, es que Steven muy rank, es que eso es lo que él quiere, ¿no?, es que él está ahogando con mi mente, él en este momento está ahogando con mi mente, él en este momento está ahogando con mi mente, y está diciendo, la puta madre, la puta madre, tengo que jugarle un pdf a este hijo de puta, pero no, listo, ya le vamos a reembolsar, es más, vamos a sacarle captura a su imá, a su ID, y le reembolsamos más tarde, esperemos de que no le va a ingresar a esta mierda, entonces no le jugamos ningún pdf, ¿no?, es que no, es que eso es lo que él quiere, ese KD5, ¿qué es lo que dice?, es que este es un bobo, pdf amistoso, vos qué hablás, vos te fuiste, a ver, no le juguemos ni mierda, ¿no?, ¿qué dice la gente?, ¿y usted qué dice?, que soporte, a ver, ¿qué dice la gente?, si hay un reembolso y ya no, ¿pa' qué un pdf?, saquemos de esta mierda que le estamos dando mucha importancia, a ver, ¿qué dice el cine?, ¿qué dice la gente?, a ver, a ver, ¿qué dice el cine? Gracias por ver el video.